hola bienvenidos un domingo más al canal lo primero que quería decir es que espero que estéis muy muy bien y yo como veis sigo grabando sola con todo esto no podemos juntarnos mi hermana y yo y como yo soy la que tengo todas las cosas aquí para grabar pues me sigue tocando a mí así que nada dentro de poco estaremos juntas y grabaremos que la verdad es que tengo muchísimas ganas hoy lo que os traigo es la cajita de suscripción la beauty box que la tengo aquí y pensaréis como que tan pronto porque no hace mucho enseñe el anterior que era la del mes de lo estoy pensando que no sé ya ni en el día en el que vivo era la del mes de marzo y esta será la del mes de abrir lo que pasa que la del mes de marzo me la trajeron a último ultimísimo y ésta me la han traído a primero así que por eso ya la tengo aquí no la he abierto y la vamos a abrir juntas como siempre como ya sabéis la cajita cuando la abre es así lleva el folleto que es donde nos explican cada producto y vamos a ver con que nos sorprenden la voy a poner así para que la veáis la voy a abrir con vosotros la cajita es así que la verdad es que siempre vienen las cajas muy chulas que por cierto no he dicho nada de esta pero me encanta el color este que está tan de moda ahora y lleva esta pegatina que creo que así no lo voy a enseñar y así es como se ve la caja aquí vienen todos los productos y voy a ir sacándolo y como ya sabéis tengo que ir traduciendo porque esto lo malo que tiene es que el folleto siempre va en inglés y tengo que ir viendo y mirando y traduciendo poco a poco y a ver qué es lo que nos dice lo primero que me enseño es esto de aquí que es una paleta creo de sombra creo ahora lo vamos a ir viendo que de la marca bellapierre cosmetic o algo de eso es una paleta la paleta es así y vamos a ver os leo qué es lo que dice de la paleta y después voy a ir probando las sombras a ver lo que nos dice es bueno lo que nos dice lo que pone pone paleta de melocotón con tres brillos y un tono mate en el interior esta paleta de sombras de ojos se lanzará exclusivamente en lo fantastic en la beauty box o sea que ésta no estará por lo que entiendo no está a la venta solamente la han hecho para las cajitas beauty box es la adicción perfecta de primavera a tu maquillaje malo no entiendo mucho eso ligero super mezclable ligero super mezclable y un tamaño perfecto para viajar con un práctico espejo como podéis ver bueno es que lo he tapado aquí iré al espejo y ahora voy a ir probando las sombras uy la última en la cama ha pigmentado la limpie la mano y estas serían las sombras esta de aquí del centro en la mate estas de aquí es que por lo que veo no se nota mucho la que más ha pigmentado esta y como ves son tonos así naranjitos cobre no sé está muy bien ya la probaré en el ojo que no es lo mismo en el ojo que en la mano y a ver qué tal pigmenta bueno que no lo he dicho por lo que pone aquí su precio son 29 libras que serían como unos 30 euros o sea que está muy bien pero a ver qué tal funciona lo siguiente que he sacado de la caja esto de aquí mirar lo pequeñito que es comparado con mi hermano si veis los tratos sucios de las sombras y voy a sacarlo de la caja no tengo ni idea de qué es esto y la marca tampoco la conozco es un botecito así que no sé voy a ver lo que dice porque no tengo ni idea vale lo que nos dice el folleto es que es un suplemento para la piel vale es un tónico calmante es perfecto para pieles secas y sensibles o sea me encanta ya con eso es perfecto para mí formulado para hidratar y reparar su cuti después de la limpieza con una mezcla de humectante activo aumenta la renovación celular para estimular una piel suave y flexible vale está muy bien esto no lo he dicho lleva 15 mililitros que no sé si lo veréis lo acerco y nada lo probar en esto por lo que pone su precio son 558 libras que serían como unos 6 euros y pico así que está muy bien esta marca la verdad es que no no había escuchado nunca hablar de ella pero la probaremos lo siguiente es esto de aquí que por lo que he visto en el envase es para el cuerpo pero todavía no sé lo que es y vamos a leerlo porque es que la verdad es que siempre las cajitas está nunca en general son marcas que la verdad que nunca escuchado hablar de ella por eso realmente me gusta para para ir probando productos y os voy a leer lo que pone pone que es un a ver pone cuerpo transformador especialmente formulado para tratar la queratosis pilari o sea que supuestamente pone que la piel seca y llena de bache bache no sé si se refiere a la celulitis no sé a lo que se refiere la verdad que a menudo se encuentran en el negro de los brazos me están dejando que no entiendo vamos a seguir leyendo a ver si si nos aclaran un poco esto esta rica hidratación utiliza ácido láctico para eliminar las células muertes y revelar una piel renovada suave y saludable dermatólogo dermatológicamente aprobado vale pues yo creo que los baches de los que hablan yo creo que entonces son las células muertes no lo sé la verdad es que no tengo mucha idea esto pone que lleva 30 mililitros que está ahí y nada que también da perfectamente para probarlo y esto es su precio es de 4 libras unos 5 euros y pico y nada lo probaremos como todo es que no paro de tiros lo probaremos pero se supone que lo voy a probar todo pero bueno ya os diré mi opinión por instagram conforme vaya probando que ahora mismo se van a acumular mucho con la otra caja y con ésta pero bueno poco a poco lo iré probando lo siguiente es esto de aquí así lo veis bien que como veis es una mascarilla bueno al menos eso es lo que supongo que es pero bueno me llama mucho la atención porque lleva esto aquí y aquí es como que lleva otro paso que parece que es de papel pero voy a leer a ver qué es lo que dice pone que es una máscara facial con forma de estrella un tratamiento de dos partes que se enfoca efectivamente en la piel seca y opaca para calmar y restaurar tu luminosidad natural ahora que lo estoy pensando creo que cuando te suscribes a la caja tienes que poner como tiene la piel tu tipo de piel todas esas cosas porque es que ahora que lo están mandando todo para piel seca ahora creo recordar no estoy segura que que creo que rellenas para ello hacer como una caja es que no lo sé es que no sé si es la mía lo de mi hermano estoy un poco en duda no lo sé pero si no es así 100% han acertado con lo de la piel seca y voy a seguir leyendo el aceite puro de semillas de camelia nutre y suaviza la piel mientras que la niacimina el extracto de corteza de morera y la máscara de hoja infundida de ray de peontón repone la humedad y aporta un cutis saludable y luminoso bueno más o menos es que como tengo que ir traduciendo a veces algunas cosas se pega pero bueno nada que esta me encanta la verdad me llama muchísimo muchísimo la atención la voy a probar la siguiente que me ponga será esta y ya os contaré y su precio es de 9 libras que serán 11 euros que realmente para ser una mascarilla espero que funcione muy 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 bien esto que estoy viendo también me gusta mucho es esto de aquí que puede parecer una mascarilla pero no lo es por lo que estoy leyendo y aquí pero bueno lo voy a leer yo lo lo digo y después ya comentamos es un exfoliante de café lo que pone aquí y dice date una patada de cafeína de pies a cabeza con este exfoliante corporal hecho de café recién molido así como de una variedad de ingredientes naturales este exfoliante eliminará la piel seca y escamosa para que te sientas fresco suave y con un tono de la piel más uniforme o sea según esto es un exfoliante perfecto realmente un exfoliante de café siempre te puede hacer casero pero pone que lleva más ingredientes naturales que no dice cuáles son pero bueno esto a mí me gusta mucho la verdad porque es bueno de vez en cuando exfoliante la piel y y nada bueno ya lo probaré y os contaré porque la verdad es que esto sí que me llama la atención mucho y me gusta porque la verdad es que es muy bueno exfoliarse de vez en cuando la piel y nada ya os contaré y os digo a ver su precio es de 9 con 95 libres 11 euros más o menos siempre un poquito más y y nada esto ahora es que me encanta también los niños dominando pero bueno ya os contaré y vamos a ver qué es lo último que lleva la cajita bueno voy a seguir que es que se va para la cámara y ya ya perdí ahora ya perdía no sabía ni por dónde iba porque no sabía en qué momento se había parado pero bueno lo que me ha faltado que enseñaros era ya lo último que es esto de aquí que ya lo había sacado hasta de la caja pero como podéis ver son unas piezas para depilar y las tengo ya aquí afuera que son muy chulas si estuviese aquí mi hermana diría que son rosas como todo lo que yo me cojo la verdad que son muy chulas y voy a ver qué dice de ella aunque tampoco de unas piezas de depilar tampoco es mucho que decir pero bueno os lo voy a leer pone que estas pinzas de acero inoxidable de alta calidad permite un mantenimiento de cejas preciso y sin esfuerzo bueno vale y pone que cuesta 8 libras 9 euros más o menos y nada esto también lo probaré y nada pero de esto no hay mucho más que decir aunque bueno si que para qué piensas que es que no valen nada que es que no pillan no pillan y eso me desespera muchísimo y bueno ya hemos terminado como veis está la cajita vacía que por cierto en el otro mes me echaron algo me metieron una cosa sorpresa pero este mes no había suerte o sea no hay nada más solo lo que sale en el folleto pero bueno nos tendremos que conformar lo que tengo que decir la cajita es que lo que más me ha llamado la atención son estas dos cosas que tengo aquí pero bueno los demás también lo probaré y os contaré por supuesto y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y como siempre os digo que os haya entretenido y hayáis pasado un ratito a gusto y nada espero que en el próximo vídeo que no lo sé no creo pero bueno desde aquí le quiero mandar un beso a mi hermana que dentro de poco estaremos aquí las dos juntas y bueno por aquí abajo os dejo nuestras redes sociales seguidnos que por allí podéis estar en contacto con nosotras hablarnos preguntando lo que queráis y sólo ya os tengo que decir que os suscribáis que nos deis muchos like y nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo